Bienvenidos a manualidadesconniños.com, episodio 681, transformación con maquillaje, de Monster High a anime. Materiales. Cabeza de muñeca, lápiz, pintura para tela o pintura acrílica y brocha con punta fina. Hola, hoy vamos a hacer una transformación de maquillaje utilizando las cabecitas que vienen en los paquetes de Creative Monster de Monster High. Vamos a utilizar una cabeza y lo primero que vamos a hacer es dibujar las cejas de nuestra muñeca. Luego vamos a dibujar los ojos y las pupilas. La razón por la cual estoy dibujando utilizando un marcador permanente es para que vean como yo hago los contornos del dibujo. En casa, cuando hagan este proyecto, deben de utilizar un lápiz para que así la pintura se adhiera a la cara de la muñeca. Ahora estoy dibujando las pupilas y luego vamos a dibujar la parte de abajo del ojo, en donde va la pestaña de la parte de abajo. Luego vamos a dibujar los labios y para los labios estoy eligiendo algo bien sencillo. Vamos a dibujar la parte de abajo en el otro lado y luego para pintar vamos a utilizar pintura de tela o pintura acrílica. Vamos a comenzar con el dibujo ya pintado con lápiz y vamos a dibujar en la parte de adentro con el color blanco. Luego vamos a utilizar el color azul para las pupilas y vamos a utilizar un colorcito rosa para los labios. La razón por la cual estoy pintando con los colores primarios en vez de pintar con el color negro de lleno es porque de esta manera no hay que retocar. Una vez hayamos pintado los labios entonces vamos a empezar a dar detalle. Vamos a pintar las cejas de nuestra muñeca con mucho cuidado y luego vamos a pintar los ojos. Nuevamente en casa cuando vayan a dibujar tienen que dibujar utilizando un lápiz para que así puedan retocar la muñeca si han hecho un error y para que así no se quede manchada la muñeca. Vamos a dibujar las pupilas y luego vamos a retocar en el otro ojo y vamos a retocar la boca también. Vamos a dibujar la parte de abajo de los ojos. Vamos a retocar los labios y ya aquí ponemos un poquito de luz en los ojos utilizando un color blanco a cada lado. Y como pueden ver ya aquí tenemos el maquillaje de la muñeca terminado. Ahora la muñeca que yo he dibujado es un poquito más joven que las muñecas Monster High y por eso he decidido cambiar la sonrisa de la muñeca. Así que vamos a ver ambas tomas de la muñeca en sí ya como está dibujada y la muñeca una vez yo la haya cambiado el labio o la parte de arriba de los labios. Bueno, espero que esta manualidad haya sido de su agrado, que la intenten de hacer en casa y nos veremos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.